Bueno, ahora vamos a hacer un análisis de la selección mexicana. Empezaremos con la portería. Guillermo Ochoa tuvo un excelente trabajo. Yo diría que fue que estuvo entre los tres mejores jugadores de la selección mexicana en términos generales. México, afortunadamente, no tiene nada de qué preocuparse en la portería. Ahora le tocó a Guillermo Ochoa. La eliminatoria estuvo Corona. Como tercer portero, el piojo se llevó a Alfredo Talavera. Cualquiera de estos tres, los conocemos bien, pueden hacer un excelente trabajo. México está seguro en la portería. No tiene nada de qué preocuparse. Si en los próximos tres o cuatro años, alguno de estos porteros sufre una baja de juego, México, aparte de ellos, todavía hay algunos más que estarán mejorando su nivel. Y México sigue sin tener que preocuparse por alguien con bajo nivel, como vimos en la Copa del Mundo algunos porteros. En serio, en serio. Muy bajo su nivel para una Copa del Mundo. México, en esta posición, no tiene nada de qué preocuparse. Por si fuera poco, Ochoa, Corona, todavía no le llegan a los 30 años. Tampoco a Alfredo Talavera. Y no olvidemos que, aparte de ellos, hay otros dos o tres porteros, todavía con buen nivel, como para pensar que México tiene que preocuparse. Esta es una posición en que la selección mexicana está bien protegida.